¡Ahí le va a la Virgen del Valle, Galedón Margariteño! ¡Ahí tú eres Virgen marinera, la esperanza de mi tierra, y eres el faro que encierra a luz bendita en la chimera! ¡Eres la bondad señera, eres rosario del sueño, y eres el sublime empeño de la vida espiritual, y eres patrona oriental, madre del margariteño! ¡Ahí Virgen y excelsa patrona, de inmensa delicadeza, hace exaltar tu belleza el brillo de tu corona! El cristiano que razona, y en ningún momento hierra, dice en su forma que encierra, sin cariño y sin querella, que eres la Virgen más bella que existe sobre la tierra. ¡Ay! Según Nectario María, fue sacada en procesión, y cayó una virazón después de una gran sequía. El agua mucho corría, esparcida por doquiera, y basada en la sincera relación que les consagro, este fue el primer milagro de la Virgen marinera. ¡Ay! ¿Qué pasa con Margarita, hoy dice la población, se acaba la tradición de nuestra Virgen bendita? Por rareza se ve ahorita, esa afluencia en la calle, lo digo sin que desmaye, y lo voy a recalcar, no se vayan a olvidar de la patrona del valle.